Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Barrios Frías, hoy que el sol sacó de su martín sus acuarelas, pintó la ciudad amarillo, vengo a contarte la siguiente historia acerca de nuestro lindo folclor vallenato. Hoy hablaremos de las dos canciones que Diomedes Díaz, el casista de la Junta, dejó olvidada en un hotel por estar con una muchacha que se enamoró de él. Queremos darle las gracias a todos los amigos, a todas las amigas que ven nuestras historias, que se suscriben a nuestro canal, que están pendientes, que siempre nos llaman. Queremos dar un abrazo fuerte, gigante, del tamaño del universo para todos los que ven nuestro canal Señales de Humo. Siempre contamos historias verdaderas y aquí no inventamos. Historias reales, historias que nos mandan los mismos compositores como esta historia. Esta historia nos da cuenta del mismo maestro Marciano Martínez. Le damos las gracias a usted maestro, le mandamos muchas bendiciones, usted es muy amable. Siempre que lo llevamos usted está atento a nuestras preguntas, gracias, gracias, muchas bendiciones. Bueno, suscribirse a nuestro canal es muy fácil, cuando usted está viendo la historia en la parte de abajo, aparece suscribirse. Usted le da suscribirse y usted se suscribe inmediatamente. Esto es gratis, esto no tiene ningún valor, porque mucha gente pregunta, ah, pero si yo me suscribo, ¿cuánto tengo que pagar mensual? Usted no tiene que pagar nada. Usted le dice un nieto, una nieta, un amigo o una amiga que lo suscriba al canal, es muy fácil. Bueno, entremos en materia contando esta historia que nos mandó el maestro Marciano Martínez, a través de una inquietud que nosotros teníamos. Cuenta del maestro que en 1981, ya él viene que le graban la juntera, que es en 1980. Dice que desde ahí Diomedes empezó a grabarle, pero entonces a mí me causó esta gran curiosidad. Dice, maestro, ¿pero usted por qué no llegó en el TLP de Diomedes Díaz y Colacio Mendoza, si usted era prácticamente hermano de Diomedes Díaz? ¿Por qué no llegó? Entonces el maestro me dice, lo que pasa es que yo a Diomedes le entregué una canción que se llamó Cabañuelas de verano. Pero entonces, ¿qué pasó? Diomedes conoció una chica en Barranquilla. La chica quedó flechada con Diomedes Díaz. Diomedes quedó flechada con esta chica. Diomedes se enamoraba. Imagínense, Diomedes es joven, Diomedes eran las mujeres. Diomedes eran ahí las fanáticas detrás de Diomedes, enamorando a Diomedes. Imagínense, dice que el que le gusta el barro carga su poscrito en la mochila. Y Diomedes cargaba, imagínense, no cargaba barro, cargaba arena, cargaba, imagínense, en esa mochila. Esa mochila súper pesada que tenía Diomedes. Entonces, Diomedes, bueno, Diomedes es maestro, le entrega esta canción que se llama Cabañuelas de verano. El maestro Roberto Calderón le entregó un detalle. Dicen que después de un fuerte vendaval, lo que viene es la calma. Así que iba a grabar, Diomedes se llevó los cassettes, dice el maestro, que posiblemente una bolsa para el Hotel Murillo. En esa época era el Hotel Murillo. Él estuvo con esta chica de aventura allá en el hotel. Imagínense, estuvieron un día. Diomedes, el día siguiente tiene que irse para Bogotá a grabar. Diomedes estaba escuchando las canciones con esta hermosa mujer. Pero Diomedes, de la prisa que tenía, se le quedaron los cassettes, se le quedaron en la bolsa y en el hotel. Entonces, ya cuando Diomedes llega a Bogotá, se da cuenta que no tiene la canción de Roberto Calderón y que no tiene la canción del maestro Marciano Martínez. El cacique dice, caramba, yo tenía las canciones, pero las canciones no me las sé bien. Y aquí quería como aprendérmela. Tal que de Bogotá, llamaba Barranquilla, el maestro Roberto Bien Barranquilla. Lo llaman, hombre, maestro, no tenemos la canción suya. Un detalle se nos perdió y queremos que usted nos la grabara otra vez. Y claro, con mucho gusto, la grabó y se la mandó. Pero entonces al maestro Marciano Martínez, para poder localizarlo, tenía que localizarlo en la junta. Imagínense, estos pueblos prácticamente son como los pueblos de Macondo, olvidados, dicen que a la buena de Dios. Entonces, si en esta época las comunicaciones en la junta no son expeditas, no son las mejores, imagínense, en 1981 prácticamente comunicarse en la junta, eso era una odisea, comunicarse en la junta. Entonces, con el maestro Marciano Martínez no se pudieron comunicar. Entonces, por eso nos apareció el maestro Marciano Martínez en esta producción de 1981. Porque a Dios mío se le quedó la canción en el hotel y rescataron fue la del maestro Roberto. Se dice el maestro que él un día estaba en la junta escuchando radio. Porque antes en las radios llegaban como tres emisoras, una de Cuba y una de otras partes que se metían así. La tecnología tampoco era, como les digo, muy expedita en esa época. Ese maestro escuchó la canción que él le entregó al cacique de la junta. Y que ahora es la voz de estos grandes intérpretes de la música. El maestro dice, caramba, esa es mi canción. Pero se llamaba Cabañuelas de Verano y ahora se llama Sueños de Amor. Caramba, entonces el maestro le quedó eso. El maestro empezó como a investigar, como a buscar, como a investigar. Y él dio con lo que grabaron la producción. Que era Gabriel Julio, que Gabriel Julio vivía aquí en Cartagena, en el Campestre. Yo tuve muchas oportunidades de llegar a su casa y conversábamos cuando estaba con Iván Ovalle, que era la voz enamorada de mí. Y el Dede López, que era el cantante, en esa oportunidad. Pero el maestro dice, caramba, bueno, el maestro estaba y caramba, ¿cómo habrán conseguido esta canción? Entonces, es que Diomedes, como había carnaval, y el maestro Marciano Martínez, prácticamente, imagínense, ellos eran hermanos y andaban juntos. Diomedes se los lleva a él para carnavales en Barranquilla. Entonces, Eudel Padilla, que era el gerente del hotel, amigo de Diomedes Díaz, él le dice a, hombre, Diomedes, tú dejáte aquí en este hotel, el día que estaba con esta muchacha, dejáte los cassettes con las canciones. Y hay una canción que son de dos amigos míos que ellos grabaron. Pero, yo te pido a ti, bueno, que, ¿cómo será para que el compositor no lo demande? No atente contra estos cantantes, porque a estos cantantes les gustó tanto la canción que ellos la grabaron. Dime, no, ¿dónde? El compositor de esa canción es Marciano Martínez. Sinforiano, le digo yo. Pero no te preocupes, Marciano es hermano mío. Allí no pasa nada, déjame, yo hablo con Marciano, le digo que no lo demanden. Entonces, el maestro lo contactó a ellos, pero el maestro ya había hablado con ellos. El maestro le dice, no, yo lo voy a demandar porque ya usted como toma sin mi consentimiento esta canción, y la grabaron, el maestro no se preocupe, ya Barranquilla, llegamos como a un acuerdo. Pero entonces Dios me dijo, ojo, Sinfo, no vayas a demandar a esa gente. Y ahí yo hablé ya con los de Espadilla, el de Espadilla fue, cuando hizo la grabación, yo le dije que tú eras hermano mío, que allí no pasaba nada y que tú no ibas a demandar. Entonces digo, no, Dios me dice, si tú ya diste tu palabra, no te preocupes, porque tú sabes que nosotros somos hermanos y allí no pasa nada. Cuenta el maestro que a él le dieron, en esa época, le dieron un dinero, el acordeonero y el cantante, por grabarle las canciones. Entonces, dice, bueno, era mucha plata, porque en esa época, cuando ganaba plata, ganaba plata era con Diomedes. O sea que Diomedes siempre ha sido la figura del folclor vallenato. Pero ellos me dieron a mí un dinero y bueno, como Diomedes dio su palabra, yo no hice nada. Entonces ellos, de cabañuelas, de verano, le colocaron sueños de amor. Bueno, Gabriel, mira, lo que Diomedes me dijo en esa oportunidad, fue que la canción, él llevaba la canción mía en un cassette y en otro cassette, la de Roberto Calderón. Y él estaba en el Hotel Murillo, que queda en la 45, después de convirtió en Apart Hotel, pero era Hotel Murillo, y él como que estaba con una chica de aventuras ahí, y él como viajaba de ahí al día siguiente para dodotar a la grabación, de ahí salió y se le quedó el cassette con la canción mía y el cassette de la canción de Roberto Calderón. Y como en esa época, para acá por estos lares no había servicio de teléfono ni de nada, entonces la de Roberto sí la rescató, sí la rescató, porque en San de Bogotá llamaron a Barranquilla y se comunicaron con Roberto y él mandó de nuevo la canción. Aquí en la Junta no había comunicación, no se pudo hacer nada. Entonces, él ni sabía dónde se le habían perdido los cassettes, porque él los llevaba, me supongo que en esa época los cargaba siempre en una bolsa. Él como que estaba escuchando con la mujer ahí, y se le quedaron los dos cassettes con las dos canciones esas. Y después, con el tiempo, Eudes Padilla, que era el gerente del hotel, llamó a Diomedes para decirle que él había encontrado esos... que él había dejado dos cassettes allá en la habitación y que había una canción que la habían grabado unos muchachos de allá, de Barranquilla, que no sabían... que no sabían de quién eran las canciones que estaban averiguando. Entonces, él les dijo en esa ocasión que la canción era de Marciano Martínez. Eso fue en el 81, porque él me grabó La Juntera en el 80, que esa canción era de un... de un hermano de él que se llamaba Marciano Martínez. Y entonces, ellos le dijeron, ¿y cómo hacemos ahí? Porque es que nosotros necesitamos la autorización para... para la canción. Entonces, Diomedes les dijo, no, no, si Marciano es un hermano mío, yo los autorizo que la graben, yo los autorizo que la graben. Y ya después, una noche cualquiera, yo estaba escuchando Radio Libertad aquí en la Junta y salió la canción. Yo inmediatamente fui averiguando, averiguando, y yo les iba a meter una demanda. Entonces, yo me fui para... acordamos que yo me iba para... me fui para Valledupar y que de ahí iba para Barranquilla. Me fui para Barranquilla con Diomedes. Él me habló de la canción, me dijo, hombre, por ahí me llamaron porque es que yo autoricé una canción, la canción esa que yo te iba a grabar, el que hace apareció allá en el hotel y mi compadre Eudes Padilla mandó a grabar la canción y yo me llamó y yo la autoricé. No vayas a pelear con esa gente. Eso fue en Barranquilla ya porque yo había arreglado que les iba a pedir una plata y cuando estábamos allá en Barranquilla que Diomedes me llevó para unos carnavales, era pre-carnaval ya, viernes, y allá yo les dije, hombre, que imagínate que tengo un problema con una canción que me grabaron y yo voy a demandar a la gente. Ellos quedaron a encontrarse conmigo aquí en Barranquilla para hablar conmigo a ver cómo arreglaban y me dijo, ve, no vayas a demandar a esa gente y si el que autorizó esa canción fui yo. Yo les dije, no, ese muchacho es hermano mío, déjenla, grábenla, yo los autorizo. Entonces, yo no tuve más que hacer. Bueno, ahí me dieron, en esa época, me dieron 20 mil pesos. En esa época era plata, no con todo el mundo se ganaba uno 20 mil pesos. Esa era con Diomedes que se ganaba uno una plata buena. Así terminó, como sueños de amor, porque la canción se llamaba Cabañuelas de Verano. Así, ese fue el cuento de la canción. Incluso, yo la estoy grabando en un trabajo nuevo que estoy haciendo. Bueno, compadre, ahí tiene. Estas son mis historias. Yo soy Gabriel Barrio Fría. Bendiciones. Bendiciones.